Hay que ver como marcaba con las claves y el bongo Un locoso que lo bailaba, Matamoros lo campo Como no tuvo fronteras, por el mundo se expandió Y llegó a Colombia Matamoros lo cantaba y ahora te lo canto yo Matamoros lo cantaba y ahora te lo canto yo Matamoros lo cantaba y ahora te lo canto yo Matamoros lo cantaba y ahora te lo canto yo Matamoros lo cantaba y ahora te lo canto yo Este es mi homenaje y mi respeto, para el gran sonero mayor Matamoros lo cantaba, y ahora te lo canto yo Hay quien dijo que el son se va a morir, la gente está loca así como si Matamoros lo cantaba, y ahora te lo canto yo Nació el Santiago y llegó a la bala, y hoy se toca en Medellín Tremate Mis hondias nenas no ven mucho más, y ahora te lo canto yo Mezclado con el monte y la ciudad mamá, y ahora te lo canto yo Hay con la mano para arriba y dando palmas, y ahora te lo canto yo Hay con la mano para arriba y dando palmas, y ahora te lo canto yo Vamos Barquisimelo Venezuela arriba ¡Suscríbete al canal! El son jamás se morirá, y ahora te lo canto yo Pues tiene quien defienda su verdad mamá, y ahora te lo canto yo Ahí está Eduardo Moreno con Ojoca, y ahora te lo canto yo Nos vamos para arriba que esto ya se va, y ahora te lo canto yo Si conoces otro ritmo, tan sabroso como el sol Ni siquiera lo compares, porque el sol no tiene dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!